Hola mujeres, a ver si de pronto no se pone más lento, porque parece que estuviera muy lento el sistema. Bueno, título de la obra de hoy. El título de la obra de hoy es, ya me olvidó, es la percepción, es la emoción guardada en el ADN cuántico. Ese es el título de la obra de hoy y eso es lo que vamos a trabajar entonces hoy. Listo, sí, ya parece que se ve mejor, entonces ese es el título de la obra de hoy. La percepción es la emoción guardada en el ADN. Mujeres, el secreto para manejar esta crisis es la emoción. Vamos a hablar de emociones. Esta semana vamos a hablar de lo que son las emociones. Listo, entonces vamos a ver qué podemos trabajar entonces esta semana con esto de las emociones. Para trabajar esto de las emociones, nosotros vamos a tener en cuenta este libro. Este es el libro que tenemos de guía en este proceso para que nosotros podamos tener como una secuencia, ¿sí? Tenemos como un punto de referencia y ese punto de referencia va a ser este libro. ¿En qué página estamos, María y Melga, estudiando? Estamos estudiando, muchachas, la página número 126. Estamos en este punto. Lo que pasa es que estamos conectando neuronas, estamos haciendo de lo que hay en esta información, lo estamos conectando con la crisis para entender cómo funcionan las emociones y cómo entonces vamos a trabajar nosotros esta parte de la crisis, pero teniendo en cuenta esas emociones. Entonces, como les estaba comentando, la percepción es la forma como ves las cosas. Les había dicho que había un artículo que ya habíamos nosotros hablado también, la percepción es la forma como ves las cosas, y en este aquí te lo voy a colocar para que lo puedas trabajar, para que puedas leer. En esta crisis es bueno que se pongan a leer, que vean estos talleres, que si nunca han visto los talleres, que los vean. La forma como yo puedo contribuir, digamos, para alivianar un poquito la crisis es con la información, con la información adquirida en mi experiencia y desde mi experiencia. Pero si no ves los talleres, no puedes entrar al Mastermind a participar si no sabes de qué hablamos durante la semana. Entonces, yo les voy a pedir un favor. Es requisito verse los talleres para entrar al Mastermind, porque si no te ves los talleres, entonces no sabes de qué estamos hablando, no tienes idea y obviamente se hace más difícil. Bueno, entonces, ahora si no, yo creo que ya se ve mejor. Ahí les pasé el blog donde hablábamos de la percepción, es la forma como ven las cosas. ¿Qué es la percepción, muchachas? Entonces, la percepción es la forma como ven las cosas, es el espejo que se ve reflejado en la emoción guardada en el ADN. Esa es la percepción, es la emoción, es el espejo, es lo que tú guardas en el ADN. Tú ves con los ojos de tus memorias de acuerdo a las memorias, a las emociones que generaste cuando eras pequeña. Entonces, esa es la parte que quiero que entiendas. La percepción es otro componente para lograr descubrirte el equilibrio, amor y unidad. Cada escenario se ve diferente. Todo depende de la experiencia tuya. Tú no me puedes juzgar a mí como yo actúo porque tú no sabes cómo yo nací, cómo viví, cómo estuve en mi infancia. Entonces, ya va otra vez. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí se ve bien, ¿cierto, muchachas? Es que ahorita estaba como mala la señal. Listo. Cada escenario se ve diferente. Aquí nadie puede criticar, juzgar, decir cómo es o cómo no son las cosas porque cada una tuvo una experiencia diferente. Entonces, pregúntate cuál es tu sensación interior. Solamente, muchachas, enfóquense en ustedes mismos. No se enfoquen en el otro. Simplemente enfóquense en ustedes. Esta cuarentena es para enfocarnos en nosotras mismas. Deje de observar al otro. Enfóquese en usted. ¿Cuál es tu sensación interior? ¿Qué información recibiste de lo que experimentaste? ¿Cuál es la información que estás recibiendo de lo que hay afuera, de lo que hay en esa crisis? Eso es lo que tenemos que empezar a evaluar. ¿Qué información estás recibiendo? Debido a que cada experiencia contiene emoción. Muchachas, anótese ahí. Cada experiencia contiene una emoción. Cada experiencia contiene una emoción. A ver, escríbase ahí, por favor. Cada experiencia contiene una emoción. El secreto está en las emociones. Mujeres, el secreto está en las emociones. Y a esta emoción, dependiendo, la emoción dependiendo de si fue negativa o positiva. Dependiendo, o sea, dependiendo del pasado. Usted es hoy y reacciona hoy de acuerdo a sus memorias del pasado. Entonces, si fue positiva, hay un desenlace. Pero si fue negativa, hay otro desenlace. Y cada emoción es particular. Las emociones de Luisa no son iguales a las de Ana María, ni a las de Ana María iguales a las de Adriana, ni las de Adriana iguales a las de Viviana, ni las de Viviana iguales a mí. Y, por lo tanto, entre nosotras cinco, tiene que haber un respeto por la emoción del otro. Si usted no respeta la emoción de Viviana, entonces ahí estamos graves. Si yo no respeto la emoción de Luisa, entonces estoy grave. Si yo no respeto la emoción del otro, entonces yo estoy grave. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que todo depende de los programas que esa persona tiene. Entonces, si das un juicio, bloquea la emoción. No puedes hacerle juicio a la emoción. La emoción simplemente es una forma de comunicarse contigo. Entonces, ¿qué emociones tenemos? Tenemos la emoción de la rabia, tenemos la emoción de la angustia, tenemos la emoción de la envidia, tenemos la emoción de la codicia, y hay unas emociones. Esas emociones simplemente son emociones. Simplemente son emociones. Mantengámoslo de esta manera. Observar el desenlace de las memorias negativas. El secreto está en la emoción exactamente angélica. ¿Cuál es la información que está recibiendo por la experiencia? Cada experiencia contiene una emoción. Y esta experiencia de la crisis, esta experiencia del coronavirus, para Angélica, Angélica es una bebé de 26 años, y Angélica es la primera crisis en su vida. La mía, esta es como la 10 o la 11. Entonces, obviamente, yo no tomo esta crisis como la puede tomar Ana María, o la puede tomar Viviana, o la puede tomar Adriana. ¿Por qué? Porque cada una está en una etapa diferente de su vida, y entonces todo lo ve de acuerdo a su percepción. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? Es muy importante que les quede claro esta forma. Bueno, entonces, a su vez, a su vez, esta experiencia, sensación, se queda en tu campo energético. Entonces, la emoción mueve un campo energético, emitiendo una radiación que es como un imán. Entonces, si tú estás en la emoción de la angustia, vas a atraer todo y todo se te va a pegar, y se te pega el virus. Se te pega todo lo que está afuera, porque está en una radiación muy baja. Vamos a ir trabajando esto poquito a poquito. Yo lo que estoy es leyendo el contexto para que te quede claro y luego lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Voy a primero a leer el contexto despacio para que lo hagas, para que tu mente vaya entendiendo. Y después, lo desarrollamos con un ejemplo y de una manera visual. ¿Listo? Voy. Exacto. Gracias, Angélica. Me estás ayudando muchísimo, porque en la medida en que vas escribiendo, yo voy entendiendo que estoy conectada contigo y necesito conectarme contigo, obviamente con todas, pero en este momento me estás ayudando muchísimo y eres la persona con la que estoy trabajando porque estamos conectadas. ¿Ok? Gracias por existir, porque si no existieras, no podría existir. Ok. Entonces, se queda... Santiago, ahorita me puedes hacer un favor. Me subís esa ropa que hay ahí abajo. Gracias, mi amor. Ok. Se queda en tu campo energético emitiendo una radiación. Entonces, las emociones emiten, afectan el campo energético y el campo energético afecta la radiación. Y entonces, afuera hay un virus y de acuerdo a tu campo energético y de acuerdo a tu radiación, el virus se atrae o se repele. Pero vamos a hablarlo y a ir a entendiéndolo. Entonces, tú generas una vibración que atraerá todo lo que tenga que ver con la sintonía de esta frecuencia que tú emites. No, el mundo es cuántico y de acuerdo a ese mundo cuántico, es como si en este mismo momento existieran diferentes carriles. Por ejemplo, Angélica, digamos que nosotros vamos por la autopista y en la autopista hay cuatro carriles o cinco carriles. Uno que es para los que manejan a una velocidad de 40 kilómetros. Otro que maneja 50 kilómetros, otro que maneja 60 kilómetros, otro que maneja a 70 kilómetros y otro que maneja 80 kilómetros. Son cinco carriles diferentes en el mismo espacio de la misma carretera, pero todos van a una velocidad diferente, todos van a una frecuencia diferente. No es la misma frecuencia de 80 kilómetros por hora al de la frecuencia de 25 kilómetros por hora. Estas dos frecuencias son muy distintas, sin embargo, están en el mismo espacio. Así funciona el mundo cuántico. Nosotros podemos estar acá, pero si tenemos una vibración alta, no nos toca el coronavirus porque vamos en carriles diferentes. Pero si vamos en la frecuencia del virus, se nos pega el virus. por eso es tan importante, muchachas, que nosotros entendamos que la percepción es la emoción guardada en el ADN cuántico y que el virus lo único que está haciendo es volviendo a activar tus memorias. Entonces, si en este virus y en esta crisis tienes ansiedad, tienes angustia, tienes miedo, es porque ya esa memoria está en ti, simplemente se activó en este momento. Entonces, eso es lo que vamos a ir empezando a entender. Listo, voy a seguir leyendo y lo vamos trabajando. La percepción es la emoción, vuelvo y repito, guardada en el ADN cuántico, en el ADN cuántico, en tus células, en tus memorias. Mujer, es la emoción es la clave. Vamos a trabajar esta semana las emociones. La emoción es la clave. Las emociones están en tus células, en tus memorias, en tu información molecular, donde tu tarea, entonces, ¿cuál es la tarea de Angélica? Tu tarea es poder cambiar la percepción. Nosotros no podemos cambiar la situación, estamos en cuarentena, punto. hay una crisis, punto. Hay un problema, punto. La vida es así, así es la vida. Y siempre, siempre van a haber cuatro ciclos, que son los ciclos de la naturaleza, que son los ciclos donde nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esos son cuatro ciclos que tenemos que vivir. usted tiene que nacer, usted tiene que crecer, usted tiene que reproducirse y usted se tiene que morir. O sea que nadie se va a salvar de la muerte. Hay unos que se mueren más rápido, hay otros que se mueren despacio, más tarde, hay otros que, pero es un proceso. Y mientras más te demores en activar y en entender que hay unos procesos que son obvios, que son lógicos de la naturaleza, naces, creces, te reproduces y mueres, punto. Cuatro códigos ocultos en el ADN. Naces, creces, naces, creces, te reproduces y mueres. La muerte es parte del proceso. La muerte. Ahora hay una muerte. Usted puede morirse en el cuerpo o puede morirse en las viejas emociones para darle paso a las nuevas. Que eso es lo que vamos a trabajar, morir en lo viejo para nacer en lo nuevo. Usted puede decidir nacer ahora en el espíritu y decir, listo, esta crisis me va a ayudar a activar mis talentos. A que nazca la angélica que yo olvide de 16 años. A que nazca la angélica que yo tengo, que tengo una teenager y que nazca en mí. Ok. No me pongo en el carril del medio. Yo me sintonizo al kilometraje del carril del medio. Por ejemplo, esa es una frecuencia. Ya lo tienes claro, ¿cierto? Eso es lo importante, que entendamos que existen diferentes frecuencias en una misma autopista están los carriles y cada carril tiene una vibración, cada carril tiene una velocidad y de acuerdo a esa velocidad pasan cosas y puede ser que el de 80 ve que todo esto está pasando y sigue derecho o puede ser que este va demasiado rápido y se estrella o puede ser que este va demasiado lento y arma un tráfico o puede ser que pasan muchas cosas en esa autopista. Entonces, de acuerdo a la vibración con que yo me levante hoy, cuando salgo a la calle me ubico en esa frecuencia y me pasa todo de acuerdo a esa frecuencia. Muchachas, es muy importante que nosotros tengamos en claro esta información. ¿Listo? Ok. ¿Cuál fue entonces el trabajo que nosotros dijimos que íbamos a hacer? ¿Cuál es el trabajo tuyo, Angélica? El trabajo tuyo no es cambiar las cosas afuera. No, ni se le ocurra porque no hay nada. Nada. Esta cuarentena es para que usted cambie su programación, cambie su información, cambie su forma de ver las cosas y nazca y permita que muera porque usted nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, esta crisis es para que nazca, se reproduzca, para que nazca, crezca, se reproduzca y luego muera y haya ese proceso. Pero entonces, el punto aquí clave está en que va a morir, va a morir la Angélica antes de la cuarentena, una Angélica que tenía unos programas y hoy van a ser en esta cuarentena que voy a tener un contacto personal, que voy a tener tiempo para mí, van a ser una nueva niña, van a ser un nuevo personaje que estaba dentro de ti pero que lo tenías olvidado y que lo fuiste al pasado porque tuviste tiempo de observarte, de ir al pasado y traer a tu niña de 10 años a traer a tu niña de 15 años, de traer a tu niña y ponerla aquí en el presente para integrarla y poder crear un futuro diferente. Ese es el trabajo. Entonces, vamos a cambiar esa percepción. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Entonces, Angélica dice, observarme las memorias de mis emociones para poder renacer una nueva percepción. Mira que tuviste que morir a lo viejo, muchachas, siempre estamos viviendo estos cuatro procesos. Siempre estamos viviendo estos cuatro procesos. En la fórmula cuatro por cuatro por cuatro, muchachas, hay que aplicarla, hay que aplicarla. Definitivamente, también hay otro 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 blog donde tenemos esa fórmula para que ustedes apliquen y unan esos esos códigos que se hizo. ¡Ay! ¡Marineta! ¡Hay cuatro! ¡Cuatro! 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 ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro! El virus mental, la fórmula mágica, ¿dónde está? Vamos a buscar ese cuatro por cuatro para que también se vuelvan a repasar eso de cuatro por cuatro y muchachas, y lo más importante de esa fórmula, a esa fórmula siempre los, el proceso de la vida se da en cuatro caminos. El cuatro es un número definitivamente mágico y me encanta. La fórmula cuatro por cuatro, ahí se las dejo para que ustedes también practiquen, si no saben de qué se trata la fórmula cuatro por cuatro, ahí se las dejo también en el en el blog. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un corazón y tenemos un alma y además de ese cuatro por cuatro, hay un espíritu que nos contiene que es el espíritu santo. Y entonces, habíamos hablado de que también íbamos a unir ese cuatro, esas cuatro códigos más el código más el espíritu santo para que podamos entender que nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo y que nosotros podamos integrar todas esas cosas y nacer de nuevo en el espíritu y poder preservar este cuerpo para tener una nueva experiencia en este nuevo tiempo que es el nuevo tiempo del 2020, antes del virus y después del virus, antes de la cuarentena y después de la cuarentena. ¿Listo? Bueno, observarme. Listo. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotras? La tarea de nosotras es poder cambiar la percepción. Entonces, la pregunta es ¿cuál es tu tarea angélica? Tarea angélica. ¿Cuál es tu tarea angélica? Entonces, tu tarea es cambiar la percepción. Es cambiar tu percepción, no la percepción de tu mamá, no la percepción de tu hermano, no la percepción de tu profesora, no la percepción de Luisa, no. Es la tuya. porque si tú cambias tu percepción podrás ver diferente y podrás ver de otra manera. Entonces, ese es definitivamente la tarea que cada una de nosotras tiene que hacer. la percepción es poder cambiar la percepción. ¿Para qué la vamos a cambiar? Entonces, ¿para qué la vamos a cambiar? Tu tarea es cambiar la percepción. Ahora, la otra pregunta es, ¿para qué la vamos a cambiar? ¿Para qué la vamos a cambiar? ¿Para qué la vamos a cambiar? La respuesta es para integrarla. Para integrarla. Para integrarla. ¿Y para qué queremos nosotros integrar? es que todo hay que preguntarlo. ¿Y para qué quiero integrar? ¿Y para qué quiero integrar? Para trascender. ¡Ay, qué bonito! Para trascender. Para trascender. Trascender. ¿Y para qué quiero trascender? ¡Ah, no joda! Oiga, pero preguntona para trascender. Y cuando nosotros trascendemos, por ejemplo, esta crisis es maravillosa. ¿Por qué? Porque voy a verla con otros ojos, voy a ver, voy a aprovechar estos 40 días para encontrarme conmigo. ¡Qué rico! Sí, yo estaba tan ocupada y hoy también, hoy me levanté, muchachas, tan temprano, estoy tan descansada, muchachas, porque estoy muy descansada, es más, yo no sé si se me nota que estoy descansada, o sea, estoy como relajada, estoy tan bien, estoy tan bendecida, estoy tan agradecida, porque tengo como un espacio para mí, no tengo carreras, no tengo afanes, porque ¿qué afán tengo si no tengo para dónde irme, no tengo para dónde salir, me tengo que quedar aquí en mi casa, me puedo dedicar a descubrir mis talentos, y uno de mis talentos es este, es investigar y es poner las cosas difíciles en fáciles para poderlas transmitir de una manera que otra persona lo pueda entender de una manera fácil. Entonces, mi tarea es cambiar mi percepción del baile, ay divina, yo quiero verte, qué rico, qué delicia, Angélica, que en estos 40 días pudieras lograr hacer la coreografía completa de ese baile, el disco completo, fíjate cómo has empezado a realizarlo y llega un momento en que te asustas y como que paras. Entonces, ya te estás identificando que tienes unos miedos, que tienes algo que mejorar o que tienes un reto, entonces, el próximo video le voy a poner, me voy a dar cuenta de que llegué a este ritmo y ahí paré, no, voy a continuar, lo voy a hacer, y ese va a ser el reto y cada vez que estés ansiosa te vas a conectar con ese talento, cada vez que estés ansiosa te vas a conectar con ese talento, hoy me levanté muchachas a las 5 de la mañana, domingo, un domingo María y Melda levantada a las 5 de la mañana, ay no, es que no podía dormir porque me había acostado, ayer me acosté temprano y descansé mucho y me levanté, se me daño esta uña, y me levanté temprano, me levanté a las 5 de la mañana y no sé por qué muchachas se me ocurrió algo, pero esperen, yo termino de leer para no estar picando las cosas y que tenga una estructura, diga, la percepción es la emoción guardada en tu ADN cuántico, en tus células, en tus memorias, es información molecular donde tu tarea es poder cambiar esa percepción, integrándola, trascendiéndola y así elegir la manera consciente de tus verdaderos deseos, o sea, la verdadera esencia de Angélica es ser bailarina y expresar con su cuerpo su talento y poder vivir de eso, no sé si todavía después de la crisis no sé cómo vamos a vivir pero vas a salir con un nuevo talento para darle al mundo y entonces ese nuevo talento es una es un es donde vas a poder expresar esa esencia y vas a poder salir con algo nuevo después de la crisis, entonces mira que todo depende de su percepción, esta cuarentena es el mejor momento para descubrirte para descubrir tus talentos la percepción y la conciencia están en tu área cognitiva del cerebro y en un cerebro con estrés tiene el área bloqueada yo voy a dejar ahí porque quiero explicarles un poquito ya vamos a entrar al tema de las emociones bueno me gustaría saber hasta aquí que aprendiste ahí tienes dos dos enlaces el uno es la fórmula 4x4x4x4x4 que somos cuerpo somos mente somos alma perdón somos corazón y somos alma y eso ese trabajo es integrarla para poder trascender y tener conexión con ese espíritu santo que cada una de nosotros tiene y hay una conexión divina con dios y tiene que ser a través de nosotras mismas con ese espíritu que nos contiene entonces ese 4x4x4x4 más uno que es ese espíritu que nos contiene listo hasta ahí vamos bien listo bueno ahora voy a entrar a explicar las emociones para que a ver esta semana vamos a trabajar entonces nos vamos a enfocar en la emoción o sea la percepción es la emoción guardada en el ADN cuántico ya vimos todo el desenlace ahora vamos a entender bueno Marimelda y cuántas emociones tenemos uff tenemos muchas emociones pero yo hice este cuadro hice este cuadrito hice este cuadrito ¿a qué se levantó a las 5 de la mañana? a dibujar mira qué hermosura y muchachas me me gustaría mira que ayer con el ejercicio que hicimos en el Mastermind ayer con el ejercicio que hicimos en el Mastermind pude ver cómo hemos crecido y cómo hemos superado y cómo nosotros cada una de nosotras tiene una niña en su interior y cómo esa niña va creciendo y cómo nosotras nos contenimos a nosotras mismas pero nos tenemos que conectar ese mira lo que esta mañana antes de levantarme hice este tuve como esta visión de este de este dibujo y me gustaría que lo vamos a trabajar mira nosotras tenemos ahora voy a quitar ya el espejo porque ya el espejo ya lo ya lo ya lo usamos mira nosotras cuando nacimos teníamos cero años luego diez años luego veinte años luego treinta años luego cuarenta años luego cincuenta años luego sesenta años luego setenta años luego ochenta años luego noventa años y llegamos a los cien quien va a llegar a los cien yo no sé si alcanzamos esto es como una muñeca rusa o sea nosotras nos contenemos en el presente pasado y futuro escriba eso a ver angélica 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 tú te contienes en el presente pasado y futuro tú te contienes tú eres una sola muñequita angélica has visto esas muñequitas rusas que es una muñequita que contiene todos unos muñequitos hasta hasta el más pequeñito has visto esas muñequitas esa fue la imagen que hoy pude que hoy pude percibir no sé antes de levantarme me me llegó a la imagen esa esa muñequita me llegó a la imagen esa esa muñequita y ayer con el mastermind pude verlas como han crecido y me sentí muy contenta de haber podido rescatar esas niñas que estaban perdidas que estaban que que andaban perdidas y que ahora ya son unas unas teenager y que cada una va a tener un un cambio y va a ser muy lindo la verdad que que no había visto esta esta manera y como nosotros trascendemos y como nosotros crecemos y como nosotras mismas nos contenimos mira aprendí que el miedo bloquea el renacimiento de una nueva percepción exactamente entonces nosotras tenemos que entender que nosotras somos de 100 años y somos de 0 de 10 de 20 de 30 de 40 de 50 de 60 de 70 de 80 y que todo este proceso somos una sola en diferentes etapas que van trascendiendo que van creciendo la niña de 0 años dejó de ser la niña de 0 años paparazara 10 la de 10 pasó a 20 la de 20 pasó a 30 y Angie está aquí en la de 20 pero si Angie va a tener más vida y va a tener un futuro tú ya existes en el futuro solamente que en el tiempo presente tienes estás en la en la en la década de este 20 yo sé que esto es cuántico y que de pronto la mente no lo entiende pero por eso hice este dibujo porque nosotros nos contenemos dentro de cada una de nosotros hay una niña de 15 hay una de 20 como Ana María tiene 40 entonces dentro de Ana María está la de 30 la de 20 la de 10 y la de 0 pero también está la de 60 70 80 90 y 100 pero entonces cada una se contiene a sí misma y cuál es la tarea la tarea es de unificar ¿te acuerdas Angie que dijiste que tenías como una disociación que querías ser una sola haga de cuenta una muñeca rusa nosotros somos una sola que nos contiene a unas 10 que son 10 décadas así lo así lo estoy entendiendo lo estoy entendiendo yo y obviamente el mastermind va cambiando y este mastermind para el mes de abril va a cambiar porque ya me di cuenta que hay diferentes fases ya ustedes en el caso de bueno no sé Luisa dónde anda por aquí no está no veo a Luisa es como si como cuando uno tiene un niño que cuando es un bebé lo tiene en sus brazos pero cuando ya está caminando lo deja caminar así como Ana María tiene a Gabriel y a Miguel y luego los niños van creciendo ya tienen 10 años entonces ya van a la escuela y entonces ya tienen 20 y ya empiezan a trabajar y ya tienen 30 y ya no los puedes cargar y ya hay que dejarlos que sean libres o cuando un adolescente ya necesita tener su propio espacio y nosotras las mamás tenemos que dejar el control así yo creo que va evolucionando la escuela muchacha yo estoy viendo mucha evolución en la escuela porque ya veo que dentro de la escuela entraron mujeres con una depresión entraron mujeres con un grado de desvalorización que en este momento ya encontraron sus talentos y que ya no necesitan digamos mi apoyo en el sentido de sacar a la niña sino que ellas ya quieren descubrir otras cosas quieren alzar vuelo y creo que es importante que nosotras entendamos que vamos creciendo también dentro de las instituciones y obviamente la institución también va creciendo entonces ayer pude tener muchas revelaciones o sea para mí esto fue una revelación verlas a ustedes con sus niñas quinceañeras ver cómo han crecido ver cómo han evolucionado y que cada una se contiene a sí misma y que mi tarea también es como poder entender como madre digamos que como madre tú tienes control de tus niñas pero cuando la niña ya es adolescente tú no la puedes controlar porque ella ya quiere experimentar y vivir su propia experiencia y que ya no te necesita sino que ella quiere volar y volar y volar y entonces tú no puedes quitarle ni cortarle las alas para tenerla metida en una caja ni en una ni en una cárcel entonces me pareció muy bonito la verdad que que me gustó me gustó mucho el mastermind de ayer verlas crecer esa fue la experiencia mía fue verlas crecer fue verlas verlas que ya no son unas niñas que ya son adolescentes que ya quieren volar que ya quieren tener sus alas y que rico que tienen que volar y tienen que volar más alto que yo porque ustedes tienen otra vibración tienen otra energía y yo seguiré en el en el en el como les dijera yo en el punto que me corresponde permitiendo que cada una vuele y cada una sea lo que quiere ser y usted como mamá también tiene que hacer lo mismo sus hijos usted los educó usted dio todo por ellos pero tiene que entender que sus hijos usted está en un espacio tiempo y sus hijos quedan en otro espacio tiempo y hay que darles la libertad para que ellos vuelen para que ellos salgan y usted va a permanecer en su hogar el día que ellos estén cansados el día que ellos estén con problemas el día que ellos quieran volver a la casa vuelven porque sigues estando ahí como madre y yo creo que ese es un proceso que todos tenemos que vivir como mamás no sé si por aquí hay mamás y y lo tenemos que aceptar tenemos que entender que nuestros hijos crecen que nuestros hijos se reproducen y que nuestros hijos también en algún momento también mueren entonces ayer tuve mucho aprendizaje bueno mujeres esta semana vamos a trabajar este mismo título la percepción es la emoción guardada en el ADN cuántico pero vamos a ver en detalle las distintas emociones por ejemplo la emoción de la gula en esta en esta cuarentena nos está dando un hambre que nos comemos hasta una vaca pilas con eso que se engordan pilas mujeres que se engordan y se vuelven feas y es que uno gordo es feo sí un gordo es feo hay que tener dominio propio hay que cuidarse vamos a trabajar en esta emoción porque he visto que a nivel personal me da mucha ansiedad entonces la ansiedad me hace comer no sé quién vive en este momento con la ansiedad entonces vamos a trabajar la gula vamos a trabajar la gula la ansiedad por comer vamos a trabajar esa emoción porque como estamos dentro de la casa no tenemos mucho que hacer nos va dando como unas ganas de comer y entonces resulta que vamos a salir de esta cuarentena como unos marranitos como unas marranitas y tenemos que cuidar este templo precioso divino que es entonces vamos a trabajar dominio propio vamos a trabajar esta parte de la gula entonces título que vamos a trabajar esta semana va a ser este la percepción es la emoción guardada en el ADN que vamos a trabajar vamos a trabajar las emociones más fuertes que todos los seres humanos tenemos tenemos que cuáles son la gula la lujuria la ira la angustia la envidia la codicia la pereza y la depresión y la soberbia las dije las dije como como cortado ok otra vez cuáles son las emociones que vamos a trabajar durante esta próxima semana o durante este próximo reto hoy es el día número hoy es el día número ocho y tenemos cuarenta y cinco días para trabajar o sea que tenemos mucho que hacer mucho que aprender hoy es el día número ocho listo qué emociones vamos a trabajar para esta semana vamos a trabajar la emoción de la gula la ira la angustia la envidia la codicia la pereza la depresión y la soberbia ¿por qué? porque en esta cuarentena estas son las emociones que nos hacen nos salen a flote porque como estamos sobreviviendo y estamos en crisis eso es lo que sale lo primero que va a salir va a salir la angustia y obviamente cada una va a tener como un desenlace o sea por ejemplo la angustia va a tener un desenlace va a haber varias cosas la envidia va a tener otro desenlace la codicia ¿por qué la gente está preocupada? ¿sabe qué? nosotros no necesitamos mucho para vivir pero la codicia la ambición es la que nos está matando si usted no necesita y no estar viva mi amor porque con la creatividad que usted tiene y los conocimientos que usted tiene usted lo único que tiene que hacer es empezar a activar esos talentos y empezar a activar su creatividad pero la codicia no la deja pensar entonces la vamos a ir trabajando la pereza en vez de estar acostada todo el día ¿por qué no se pone a activar sus talentos? ojo con esto entonces vamos a trabajar también esa parte de la pereza la depresión ¿qué hace usted con depresión todo el día por Dios? vamos a trabajarla también y la soberbia ¿qué vamos a hacer con esta soberbia? para creer que nosotros somos infalibles inflexibles y vamos a trabajar también esto entonces ¿qué les parece lo que vamos a trabajar esta semana? cuéntenme ¿cómo les parece la expectativa que tenemos para esta semana? y bueno este fue lo que como no tenía nada que hacer que no me puedo ir para la calle como no tengo no quiero ver más televisión porque no no quiero verme y llenarme de cosas que dañan mi mente de cuántos muertos van o cuántos muertos faltan o cuántos muertos eso a mí no me interesa porque ahorita me tengo que concentrar en mis talentos entonces me puse a dibujar y me puse a mirar cuáles son esas emociones que nosotros tenemos y que nosotros podemos trabajar en esta cuarentena ¿listo? bueno ¿cuál quiere trabajar Angélica? cada una de ustedes me va a decir cuál quieren trabajar y en ese orden de ideas la vamos trabajando obviamente cada día vamos trabajando una de ellas y por ejemplo para esta semana creo que hay muchas que me han dicho que codicia y ansiedad perfecto vamos a ver si trabajamos esas esas vamos a trabajar esas emociones para poder cambiar la percepción y poder trascender en este proceso para poder trascender y hacer digamos otro nuevo otro nuevo esquema esa es más o menos la idea yo entendí trascender es esto de 0 a 10 años trasciendo de 10 a 20 trasciendo a 30 40 50 y qué rico yo poder tener y cumplir mis 100 años pero para yo cumplir mis 100 años tengo que trascenderme a mí misma en todas las etapas para yo cumplir 100 años tengo que trascenderme y pasar esta crisis con vida a pesar de las circunstancias perdí todo pero no me importa pasé la prueba con vida muchachas qué rico que nos pongamos esa meta vamos a chocarme esos 5 humildad la humildad está aquí en la soberbia mírala acá la soberbia tiene que ver con la humildad al trascender la soberbia obtenemos humildad al trascender la depresión obtenemos cada 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 espérate ánimo alegría mira mira Ana María ay tan hermosa mi Ana María divina yo te amo Ana María yo te amo Ana María tú eres divina preciosa qué mujer tan hermosa eres tú mira la depresión cuando la sabemos trabajar y cuando la trascendemos no vamos a pelear con ninguna emoción todas son emociones son buenas porque nos muestran qué es lo que tenemos que mejorar como seres humanos no vamos a negar ninguna emoción porque nos muestran qué es lo que tenemos que trascender la emoción que aflora en esta crisis es la emoción que nos está mostrando el camino entonces no podemos pelear con la emoción vamos a amar esa emoción negativa esa emoción que nosotros creemos que no es buena es la mejor herramienta para que nosotros podamos trabajar en esta semana entonces me hace el favor y me hacen una lista de cuáles son las emociones que cada una tiene y que le gustaría trabajar y me la pasan al grupo privado o me lo dejan aquí como ustedes me lo están colocando Viviana Ana María Luisa Adriana todas las mujeres que estamos en el grupo Luz todas Estela bueno las que no diga el nombre Marina todas Angélica en fin todas las mujeres me van a escribir cuáles son las emociones que ustedes tienen en este momento de crisis porque por ejemplo yo no tengo la lujuria o sea yo no la tengo porque no sé no es como parte de mi vida no no la tengo pero si tengo la soberbia pero si tengo la ira pero si tengo la codicia pero si tengo la pereza pero si tengo la gula pero no tengo la envidia por ejemplo estoy hablando de un ejemplo pero hay otras que tienen la envidia tienen la lujuria y tienen la soberbia por ejemplo entonces cada una es diferente yo quiero muchachas que nos respetemos al máximo por favor les pido mucho respeto a cada una de ustedes porque todas venimos de países diferentes con creencias religiosas diferentes con creencias muy distintas con educación muy distinta y nos estamos juntando todas y cada una de ustedes se contiene a sí misma en 10 veces entonces imagínense ustedes la mezcolancia que vamos a hacer donde usted me falta el respeto a mí y pido respeto para mí como profesora porque tampoco soy perfecta y también tengo muchos defectos entonces vámonos respetando yo te respeto tú me respetas yo también tengo todas estas emociones yo también me contengo a mí misma y por lo tanto no puedo ser perfecta simplemente escogí la profesión de profesora de coach pero no quiere decir que yo sea perfecta entonces en ese punto yo creo que vamos nos vamos entendiendo y también tenemos que entender que la niña que entró de 0 años ya no es la de 10 ni ya es la y es la de 20 y que esta niña de 20 ya tiene que tratarse de una manera diferente las mujeres que entraron aquí conmigo en depresión que estaban en el piso que estaban caídas que no no tenían idea de dónde querían estar ni dónde estaban ahora ya son unas teenager y yo ahora tengo que saber como mamá entender que ellas ya tienen más libertades y pueden volar yo no las puedo guardar en una en una jaula de oro con lingotes de oro para que no huelen y no no ustedes tienen que también salir y volar es un proceso de evolución tanto para mí como como en la escuela como profesora como coach también tengo que entender que ustedes han crecido y han evolucionado entonces es muy bonito tan linda para mis ojos ay qué cosa más hermosa te amo muchas gracias pero 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 va a llegar un momento angélica que cuando ya crezcas un poquito ya no me vas a ver perfecta y me vas a ver los defectos y cuando ya crezcas un poquito es como cuando uno cuando uno es chiquito que vea al papá como el superhéroe y vea al papá como uy ese papá es la el superhéroe y luego uno se da cuenta cuando está grande que el papá no era ningún superhéroe y que era una persona que también tenía defectos y que era una persona que también que le ocultaba las cosas para darme a mí una educación y luego lo veo y yo me desilusiono y yo sé que muchas de ustedes se desilusionan de mí cuando ustedes ya están grandes es como mi hijo gracias a Dios no se da del desilusionado de mí Santi usted se ha desilusionado de mí no yo aquí hablando y es que que es que cuando los hijos crecen se desilusionan de los papás no no ay mi hijo no se ha desilusionado de mí ay que emoción está lindo sí porque uno uno como papá o como mamá muestra una imagen para modelar para que sus hijos lo modelen pero luego en el fondo de nuestra existencia nosotros simplemente creamos un una ilusión para poder educar esos hijos y luego cuando los hijos ya están grandes nos ven y nos miran pero usted no es tan héroe como yo creía usted no es tan grande como yo creía pero usted es y empiezan los hijos a recriminar lo que nosotros somos y uno dice pero es que yo traté de hacer mi mejor versión pero realmente no fui mi mejor versión y yo también tengo que entender que ustedes van a crecer y que van a estar en esa posición y yo ya lo he vivido muchachas yo hace desde el 2011 estoy dando clases y estamos en el 2020 llevo nueve años haciendo esta profesión y he recibido de todo o sea he recibido de todos los los tipos y creo que esta es mi mejor versión con esta escuela cuántica mía ustedes son mis mejores alumnas de este presente y de todo lo que he acumulado en la historia de lo que yo soy ustedes son lo mejor que yo he podido tener hasta ahora hasta hoy entonces muy agradecida muy bendecida porque tengo ya mujeres que son teenagers tengo tengo una generación ya de teenagers que bacano me encanta porque las otras ya volaron y ya se fueron y ya están en otro en otro espacio ya no están en la escuela ya crecieron ya están en otra en otra en otras plataformas pero por ahora esta es la escuela que tengo estas son ustedes las que hay en este presente y obviamente ustedes van a crecer y van a también a evolucionar muchísimo bueno mujeres las dejo con este cuadro este es el que vamos a trabajar esta semana y y y muy contenta muy contenta con la visión que tuve de esa muñequita rusa con distintas muñecas y poderlas integrar y que todas quepan dentro de una misma no les parece muy bacano a mí me encantó yo era de una de esas depresivas ay sí pero tú ya eres una teenager ya eres ya eres una teenager esa teenager ya mejor dicho no estoy agradecida por rescatarme y por y por eso grabo con una memoria primaria primaria en mi vida eso jamás cambiará ay que hermosura bueno mi amor muchas gracias de todas maneras quiero decirles que las voy a desilusionar en un momento de su de su de su crecimiento las voy a desilusionar porque no eran lo que yo esperaba que fuera pero así todo sé que es parte de este proceso como como jesucristo con judas que judas traicionó a jesucristo y él sabía que lo iba a traicionar y así pasó y así es pero eso es un eso es otra historia que no tiene nada que ver al tema me salí del tema yo todavía lo soy no no he podido la verdad es que hay niñas muy rebeldes que se salen y se van y quieren hacer la vida de vida loca y vuelven esas también eso no es mi amor y no ha podido no ha podido porque te has ido mi muñeca hermosa pero lo bueno es que los hijos se van y la mamá queda siempre en la casa esperando que vuelvan algún día como el hijo pródigo entonces miren que hay muchas enseñanzas vuelvo y y repito mañana nos vemos esta semana vamos a trabajar y nos vamos a enfocar en la percepción es la emoción guardada en el ADN cuántico porque es cuántico porque nos contenimos a nosotras mismas como una muñeca rusa eso me gusta chao tienes razón eso claro profe amén listo mi muñeca hermosa Tiana el proceso cada una tiene su tiempo y yo también entiendo eso cada una tiene su tiempo unas van más rápido que las otras pero lo importante es que yo siempre me estoy viendo así me vi muchachas venga que yo tengo ganas de mostrarles cómo me vi miren cómo me vi a ver si me veo ay no es que se me pierde no no sé qué lo hice dónde me vi ve ay no le no tengo la imagen qué hice yo esta imagen no no sé qué la hice después les muestro les muestro la imagen bueno mi muñeca es hermosa chao ahora sí me voy a quedar eso y si se vuelve a ir vuelve no importa no importa aquí nosotros no tenemos problema en que se vayan y vuelvan hay muchas mujeres que se han ido del grupo porque les parecemos o no les o no les parecemos y después vuelven y nosotras vamos a continuar o sea como decimos nosotros los hijos se van porque tienen que vivir sus experiencias pero los padres permanecen en la casa y cuando vuelva el hijo bienvenido es así es Dios con nosotros nosotros nos vamos de rebeldes hacemos lo que queremos y cuando volvemos decimos ay Dios perdóname me arrepiento igualito somos desobedientes por naturaleza ay tan linda bueno pues que estén muy bien chao estoy cansada yo también estoy cansada todos estamos muy cansados pero tenemos que sacar fuerzas para poder trascender listo mi muñeca chao león Gracias.